Bueno, quería presentaros este mazo de cartas, más o menos por la mitad, que se vea perfectamente, ¿de acuerdo? Que todas y cada una de ellas son diferentes. Que, si observáis, en un principio he retirado cuatro cartas, pero ¿qué cartas de este mazo he retirado? Exactamente, pues, los jokers. ¿Que no te lo crees? Vamos a ver esos jokers que estaréis pensando, bueno, ¿qué está realizando el mago mientras que habla? Estoy mezclando, pero esto en realidad lo haría María. María, es invisible, sí. Vamos a suponer que está aquí María, María es muy guapa. Y María, pues, estaría mezclando de la forma que ella quisiera, ¿de acuerdo? Incluso de la forma, oh my god, de Las Vegas. Oh, María, increíble. Mira María, voy a extender las cartas, ¿de acuerdo? Quiero que ponga en un punto diferente los jokers, que y el cuarto bien claro por aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo perdemos, María? Muy bien. Recajemos dicho mazo y ahora vamos a mezclarlo un poquito. Pero que yo no lo quiero tocar, lo toca Susana hoy, hoy va de chica la cosa, que bien, que mala vida. El poder de las mujeres, el poder. Vamos a ver, cortamos. Mira, Susana, yo voy a descartar cartas así y tú me vas a decir para cuando quieras, ¿de acuerdo? Sí, mira. Para, ¿de acuerdo? ¿Qué cartas quieres? ¿Esta o esta? Y te dice, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Pues, entonces, este montón, lo descartamos y cogemos esta carta. Otra vez voy a tirar las cartas. Tiramos las cartas. Cuando tú quieras, yo paro. Dice, para, ¿de acuerdo? ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Y ahora me lo dice la inversa. Ahora me dice, esta no la quiero, ¿seguro? ¿De acuerdo? Pues, esta no la quieres. Y cogemos esta. Y el resto del mazo la tiramos. Ya quedan poquitas. No metazos en mucho. Para, ¿de acuerdo? ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Y me dice, quiero esta. Muy bien. Ya quedan muy pocas. Dime, para, para. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Y te dice, no, o la quiero, la de descarte. ¿Se puede, mago? Sí, hombre, no hay ningún problema. La carta es de descarte. Y esta, nos las quitamos del medio, ¿eh? ¿De acuerdo? Solamente un chasquido. Uno, dos, tres y cuatro. Y no traba a creer. Y los jokers vuelven aquí, junto al mal. Para vosotros. Lógicamente, si queréis tener la explicación de este gran juego, que es de Arsenio Puro, pues tenéis que comprarlo, comprarlo en la tienda, haz de magia, el juego de los jokers del gran Arsenio Puro, para vosotros. Y no. Y no.